¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Bienvenidos a esta nueva edición de WhatsApp. Hoy estamos con los superhéroes del desarrollo. Y desde Perú viene Jorge Chigné Infante. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Hola, Ángela. Muchas gracias. Bueno, yo vengo representación del Ministerio de Vivienda del Perú. Estamos actualmente trabajando en comunidades muy alejadas, llevando agua y saneamiento. Este proyecto justamente consiste en llevar agua y saneamiento a los lugares más alejados a través de una metodología de intervención que se llama que las comunidades hagan suyos los proyectos, ejecuten los proyectos, administren los fondos para que estos se logren terminar en el tiempo. Cuéntanos, para que tenga una idea al público, ¿qué tan alejadas están estas comunidades y cómo es el mecanismo de participación ciudadana? Bueno, las distancias están entre el primero de 15 a 24 horas en ómnibus. Entonces, llegas al lugar y luego hay que caminar unas 6 a 12 horas para llegar a las localidades. Y el mecanismo de intervención es agrupar a la población, organizarlas y luego hacer que ellas administren los fondos, bancarizados por supuesto, para que ellos puedan hacer la ejecución de las obras que muchos de ellos, las empresas, no quieren ir porque no les son rentables. Claro, no es rentable ir hasta tan lejos y con comunidades bastante dispersas. Dispersas, muy dispersas. No solamente para llegar, sino también la ubicación misma de las unidades familiares hace que estos proyectos sean un poco inviables para cualquier empresa que quiera ejecutar la obra. Así que, bueno, ¿qué es lo que tú crees comparado con otros proyectos de agua que ustedes han coordinado, que lo hace diferente y más innovador este proyecto? Cuéntanos. Una particularidad nada más para que sepas, de los 183 proyectos por núcleo ejecutor, el 100% están terminados. Y por contratas, o sea, por las empresas, de los 158 solamente hemos terminado a 126 y ahí existe una gran diferencia. Otro es que la población se involucra, se empodera del proyecto, los termina y los hace sostenibles en el tiempo porque entiende que son propios de ellos, los sienten propios. A diferencia de que cuando vamos con una empresa no los sienten tanto así. Esa es la gran importancia. Una cosa que yo escuché de este proyecto que me pareció fascinante es el rol de la mujer. Sabemos que son comunidades pobres, comunidades indígenas, pero ¿cómo han logrado que las mujeres participen? El trabajo técnico social que hemos llevado acá ha logrado romper ese paradigma de sociedades machistas. Ahora tenemos sociedades matercales en estas localidades. La mujer ha jugado un papel importantísimo en todo eso. Ha ocupado puestos de fiscales, es decir, la supervisión de la obra, de vocales e incluso de tesoreras. Ellas han manejado los fondos. Ellas mismas han manejado los fondos. Y danos una magnitud de los montos que manejan estas comunidades. Estamos hablando de un promedio de 750 mil dólares. ¿Dólares? Dólares. Así es. Estamos hablando en Perú. Mucha plata. Mucha plata. En Perú estamos hablando de 2 millones y medio aproximadamente. Acá lo están manejando las comunidades. Y otro dato importante. De los proyectos, el 30% normalmente es utilidad de las empresas. Sin embargo, en los núcleos de ejecutores se ha devuelto ese 30% porque acá no tienen utilidades. Porque ellos simplemente cobran. No cobran, sino usan el recurso de su infraestructura. Nada más. Es otro dato relevante que quisiera que sepan. Y creo que el tema de la bancarización que ha sido otro resultado interesantísimo. No podríamos dejar que estos fondos, por la magnitud de los montos, se han administrado de manera indigiladamente. Lo que teníamos que hacer es bancarizarlos para que a través del banco podamos controlar los fondos de salida. Y el sistema ha dado resultados. Tenemos 183 proyectos culminados, como te comento. Y en verdad eso es para el Perú un gran éxito. Y solo para cerrar, ¿qué impacto ha tenido en la comunidad, en los niños? ¿Cómo vivían antes estas comunidades? ¿Y cómo están ahora gracias a este proyecto? Te comento que en el Perú la anemia es una enfermedad anémica. Tenemos un 43% de niños desnutridos y con anemia crónica en las regiones en las que estamos participando con estos proyectos. Los niños no iban al colegio antes porque paraban enfermos del estómago. Ahora, en estas localidades, los niños no faltan al colegio. Es decir, ya estamos mejorando también el nivel de educación. Los próximos niños, las próximas generaciones, porque yo no te olvides de que 0 a 3 años mejoramos el poder cognoscitivo del ser humano. De acá a un tiempo vamos a tener niños nutridos que no se duerman en el colegio y que van definitivamente a mejorar mucho con el progreso del país. O sea, que realmente están invirtiendo en el futuro de Perú. Exactamente. Estas inversiones que estamos haciendo con el BIT, con la cooperación española, nos están llevando a sembrar hoy para cosechar mañana. Es una inversión. Tú lo acabas de decir, no es un gasto como mucha gente lo ve. No, no. Estamos invirtiendo en el futuro del país. Así es. Bueno Jorge, muchísimas felicitaciones. Increíble el trabajo. Gracias a ti. Y se lo merecen ser superhéroes y hoy van a ganar. 732 superhéroes que están allá en el Perú esperando llegarnos con una buena noticia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.